Compañeros. Oiga, secretaria, ¿qué pasó con esta investigación de las plazas tipo C? ¿En qué va el proceso? Si ya tienen un diagnóstico. Ese tema no está en manos de la secretaría. Quienes decidieron de manera libre y absolutamente bien tomada la decisión, pues presentaron sus denuncias. No soy la instancia para dar mayor datos al respecto. Recuerden ustedes que en el tiempo eso no corresponde a la etapa donde me ha tocado estar a cargo de la secretaría. Es un asunto que sí conocemos por la información que obra obviamente en el archivo y en la parte que nos entregaron. Sin embargo, insisto, no fue mi tiempo. En este espacio no se ha presentado alguna otra situación al respecto. Pero bueno, la instancia correspondiente estará realizando su responsabilidad, su trabajo. Oiga, ¿y usted tiene conocimiento de que dentro de la Secretaría de la Educación de los Profesores de los Trabajadores de la Educación con plaza tipo C hay más de 52 familias que ganan más de 7 millones anualmente? Esos temas, insisto, son parte de la investigación que las instancias jurisdiccionales están realizando. No tengo información específica que ofrecerles a ustedes y yo me disculpo por todo ello. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Usted muy bien. Buenita semana.